Hoy necesito escuchar una palabra amiga Hoy necesito del canto que espante este mar Que hace de mí un guerrero vencido Que hace de mí un poeta perdido Que hace de mí lo que quiere la vida Hoy necesito vivir en un mundo mejor Hoy necesito entender este río Este llanto que corre Por tantos ojos sufriendo Murriendo de amor Por tanto gesto escondiendo Dolor de este destino Que hace de mí lo que soy No pienso vivir sepultado en las hojas del tiempo Quiero libertad, echar alas a mi pensamiento Porque me cansé de la imagen que muestra mi imagen Tengo que cambiar y olvidar que vivir es soñar Hoy necesito vivir en un mundo mejor Hoy necesito entender este río Este llanto que corre Por tantos ojos sufriendo, murriendo de amor Por tanto gesto escondiendo dolor Por tanto gesto escondiendo dolor Porque me cansé de la imagen que muestra mi imagen Tengo que cambiar y olvidar que vivir es soñar Porque me cansé de la imagen que muestra mi imagen Porque me cansé de la imagen que muestra mi imagen ¡Gracias!